Mi nombre es Brian Barrera, tengo 16 años y llevo 10 años en el carnaval. En la Escuela Guardianes del Carnaval fue donde aprendí todo lo que sé ahorita, sé de dibujo, escultura, sé de literatura, porque eso es un eje fundamental dentro del carnaval, porque no se puede presentar obras vacías, se necesitan obras que tengan un significado y en la escuela también se mira eso, también está la parte de danza y expresión corporal y todo eso me ha servido para valorar cualquier aspecto dentro de lo que es el carnaval. Pues aunque uno extraña la carioca, el talco y todo ese juego, pues yo considero que estar dentro de un taller y trabajar en un taller es un juego, porque si uno está en lo que le gusta, si uno está en todo aquello que te divierte, pues no tiene que volverse algo monótono, entonces para mí estar dentro de un taller es prácticamente jugar, eso y que con los compañeros siempre hay risas, con el maestro, con todas las personas que trabajan en el taller, siempre hay un, siempre hay ese momento de convivencia que pues llega a decir así, a reemplazar el juego del talco y la carioca. Pues el sueño más grande siempre va a ser ya presentar una propuesta de autoría propia, de ver que una propuesta tuya tiene tu propio nombre dentro del desfile Magno y pues lógicamente también presentar una carroza, que tú estés en la senda del carnaval, mirar hacia atrás y decir yo soy el autor de esta obra. El carnaval también tiene que ser un espacio como de crítica social y yo pues me he planteado la idea de hacer una obra en honor a todas las víctimas del conflicto armado y representar todo ese dolor que ha sentido el pueblo colombiano a raíz de todo el conflicto y dar un mensaje de esperanza de que podemos lograr la paz, de que este mundo puede mejorar si hacemos algo al respecto.